El sol Bueno, estoy en mi pueblo Santa Rita, y ahí podemos ver al sol que se le hizo un halo solar Ahí está todo el halo solar Ahí está el sol en el medio Majestoso lo que creó Dios Gran Dios La cámara de mi papá Mira mi tío que grave Que fenomeno tan hermoso Mira como se expande de divino esta vaina Pero solamente hacia ese lado ¿sí? Hermoso Sí, 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 no, no ¿Como ya está? Música Como ya está? Que haya vida El resto Está bien Cálido Porque Gracias por ver el video. 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 Muy bien. Gracias. I'm going to take some still photos and put them up on my Facebook page. So... 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 So...